¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Para empezar, como veis, tenemos que colocar, en este caso, el capo o la cejilla en el traste número 3 de nuestra guitarra. Entonces, ¿qué acordes vamos a necesitar? Primero, en este caso, Sol menor. Para ello vamos a colocar el dedo 1, cejilla, en las 6 cuerdas, en el traste número 3. Y en este caso, colocamos el dedo 3 en la quinta cuerda, en el traste número 5, y el dedo 4, la cuarta cuerda, en el traste número 5. Y con la mano derecha, toco las 6 cuerdas. Siguiente acorde, Si bemol, mayor, que es colocar el dedo 1, cejilla, en el traste número 1, hasta la quinta cuerda. Y añadimos el dedo 2 en la cuarta cuerda, tercer traste, dedo 3, tercera cuerda, tercer traste, y el dedo 4 en la segunda cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Siguiente acorde, Re menor, que es muy sencillito, que es colgar el dedo 1, primera cuerda, primer traste, dedo 2, tercera cuerda, segundo traste, y el dedo 4 en la segunda cuerda, tercer traste. Y la mano derecha, pulgar desde la cuarta cuerda, hacia abajo. Y ya por último, Do mayor, que es colocar el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste, dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste, y el dedo 3 en la quinta cuerda, tercer traste. Y la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Entonces, ¿cuál va a ser el orden de los acordes? ¿Vale? Que se va a repetir. Pues primero, Sol menor, Si bemol mayor, Re menor, y Do mayor. Vale, va a ir como en grupos de dos, pero se van repitiendo todo el rato. Sol menor, Si, Re menor, Do, y vuelvo a hacer Sol menor, Si bemol, Re menor, y Do. Entonces, voy a poner la canción y vais a ver un poco cómo sonaría. Ya sabía, en este caso comenzamos en Sol menor. ¿Vale? Y empieza a hacer Sol, Si, Re, Do, Sol, Si, Re, Do. Y repito. Y así lo rato, ¿vale? Y se repite. Entonces, veis que es muy sencillo, es la misma secuencia de acordes, estos cuatro acordes que se van repitiendo. Veis que, pues pasa de uno a otro bastante rápido. Entonces, en la mano derecha, a nivel de ritmo, tampoco da tiempo a hacer una gran locura. Pues yo lo que hago es tocar pulgar, índice media anular. Y cambio. ¿Vale? Pulgar. Y luego índice media anular. Y así. Y vais cambiando de acordes. Pulgar. Re. Y Do. ¿Vale? Siempre pulgar. Índice media anular. Y si queréis tiráis de las tres cuerdas a la vez. Y cambiáis de acordes. Pulgar. Índice media anular. Le tiráis. Y luego Re. Sol. Si bemol. Re. Y así todo el rato. ¿Vale? Entonces, si tenéis cualquier duda o queréis que veamos algo, ya sabéis, me escribís en los comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado darle like y suscribiros al canal, que tenéis muchísimos más canciones y contenido. Y nada, darle mucha caña a la guitarra. Y espero que nos veamos en el siguiente.